Bueno, muy bien, continuamos ahora en este martes 18 de junio con Caro. Ustedes saben que todos los lunes, pero bueno, hoy, obviamente, martes, está con nosotros Carolina Sol Rodríguez, la concejal, que obviamente nos va a hablar de pensionados y jubilados y de las modificaciones o cambios que tuvieron en los últimos días. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Bueno, buen martes para todos. Hoy arrancamos una semana hipercorta, cortísima. Cortísima. Así que, bueno, con alguna información importante para nuestros jubilados y pensionados. Ok, bueno, Caro, quiero meterme de lleno en esto que hablábamos anteriormente, que, bueno, se trató la ley bases, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó con eso? Bueno, como veníamos contando un poco el caminito de la ley, faltaba que se voten senadores y el miércoles pasado, de la semana pasada, finalmente fue la sesión de la Cámara de Senadores de la Nación y salió aprobada la ley bases, sí, con una votación muy reñida, si se quiere, sí, votaron todos los senadores, 74, pero salió 37 a 37, un empate en la ley, termina desempatando la presidenta de la Cámara del Senado, que es nuestra vicepresidenta, votó a favor, por supuesto, porque es una ley del Gobierno Nacional, así que ella estaba de acuerdo, y la ley salió aprobada. ¿Qué decíamos nosotros? Es una ley muy grande, que tiene muchos artículos, que toca muchos temas laborales, previsionales, impositivos, bueno, facultades delegadas, un régimen de incentivo a las grandes inversiones, muy controvertido también, porque deja muy perjudicadas las pymes en nuestro país, pero bueno, nosotros vamos a hablar directamente de lo que nos compete en este bloque, Eli, que tiene que ver con la parte previsional. ¿Qué decía la ley? Y ahora voy a decir por qué hablo en el pasado. ¿Qué decía la ley sobre la parte previsional? Bueno, básicamente derogaba, sí, daba por tierra, dejaba eliminada la ley 27.705, que es la ley de moratoria previsional. Es decir, es la que nos permite hoy hacer una jubilación de aquellas personas que no llegan a sus 30 años de aportes. Quiero decir que eso es lo que asustó mucho a la gente en el momento que se aprobó, y que se decía, bueno, se aprobó, se aprobó la ley, y bueno, había mucha gente que estaba muy asustada, que mandó, por ejemplo, algunos mensajitos que me mandaron que les agradezco muchísimo, y otros que me encontraron en la calle, bueno, me preguntaban esto, ¿qué vamos a hacer? ¿No nos vamos a poder jubilar? Me faltan tantos años, yo trabajo desde los 12, esto que tocamos siempre desde acá, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? Que la gente que por ahí tiene muchos años trabajados y no se ve reflejado en sus aportes, porque durante muchos años trabajaron en negro, lo estuvieron en negro. Bueno, la buena noticia parcial es que dentro de lo que trató senadores para poder votarlo, muchos senadores consideraban que muchos artículos de la ley estaban de acuerdo, si se quieren, y muchos no estaban de acuerdo con esto de derogar, ¿no?, la moratoria previsional. Sobre todo por esto, porque quienes estamos cerca de la gente, sabemos lo que sabes vos, Eli, lo que te dice la gente en la calle. Entonces, bueno, solicitaron un cambio y la ley se votó sin el artículo que derogaba la moratoria. Es decir, hoy la ley está aprobada en senadores sin la derogación y la eliminación de la moratoria. Es decir, sigue vigente. ¿Por qué yo digo que es una victoria parcial, si se quiere, para quienes estamos cerca de nuestros jubilados y pensionados? Bueno, porque en la trayectoria de una ley, la ley tiene que aprobarse de la misma forma, con la misma cantidad de artículos, por las dos cámaras. Diputados y senadores. Diputados votó de una manera, unos artículos, y senadores cambió, modificó esa ley. Entonces, ahora, para que esa ley quede ratificada, tiene que volver a diputados. Es decir, para que dentro de la ley que se votó no esté la eliminación de la moratoria, eso también lo tienen que aprobar los diputados, que habían aprobado la ley con la eliminación de la moratoria. Diputados la aprobó como estaba, con la eliminación de la moratoria. Pasa a Senado, y Senado saca el artículo de la eliminación de la moratoria. Entonces, ahora vuelve a diputados. Ok, o sea, todavía hay otra instancia más. Hay otra instancia más. No se terminó todavía esto. No, no. Se está haciendo muy largo. No se terminó con el temor de que, como ya en diputados, votaron la eliminación de la moratoria. Claro. El miedo, nuestro miedo, de quienes estamos cerca de los jubilados y pensionados, es que vuelvan a poner, incorporar el artículo de la eliminación. Pero yo tengo, como siempre, que soy optimista por naturaleza, como digo, tengo una leve esperanza. Porque es escuchar un poco al pueblo, digamos, ¿no? O sea, los senadores lo que hicieron fue decir, no, esto no puede pasar porque vamos a dejar un montón de adultos mayores, mujeres y varones, que están en esta situación que siempre relatamos, que no tienen los 30 años de aporte, pero que sabemos que con el índice de trabajo negro que tenemos en nuestro país, mucha gente los trabajó. La vamos a dejar sin solución. O la vamos a dejar con una pensión de adulto mayor, que es el 80% del valor, y verdaderamente no es un haber jubilatorio, que es lo que les corresponde por derecho a quienes trabajaron muchísimos años. Entonces, bueno, tenemos la esperanza de que cuando pase a diputados, los mismos senadores que son del partido político, de diputados, y que hicieron esta modificación, hagan llamar a sus diputados a la reflexión que la ley se apruebe, dándole al presidente lo que él necesita supuestamente para gobernar y para llevar adelante el plan de gobierno que la gente eligió, pero que esto no lo voten y que dejen la moratoria que él y vence en marzo del 2025. Claro, tampoco es algo eterno. Es decir, no es que es para siempre. La moratoria, tal cual como está la ley, vence en marzo del 2025. O sea, que en el caso de que la moratoria continúe de la manera que ya la conocemos, que es bueno, si a ustedes les faltan determinada cantidad de años para jubilarse, los pueden comprar, ¿esto todavía sigue vigente? Hoy sigue vigente, vayan tranquilos. Otra cosa que dejaron tranquilos desde la dirección de ANSES, que yo lo venía diciendo, pero siempre estaba el resquicio de si iban a respetar la ley o no, todos los trámites que se hayan iniciado en estos días, que fueron muchos, se van a respetar, pase lo que pase con la ley, se van a respetar. Es decir, que todos aquellos jubilados y jubiladas que iniciaron su jubilación hace dos meses que se está debatiendo la ley, bueno, así después se saque la moratoria, van a poder jubilarse por moratoria como iniciaron su trámite. Que se queden tranquilos, les damos tranquilidad. Eso es importante porque hay mucha gente que inició el trámite de moratoria en diciembre, en enero, en marzo, y bueno, están asustados. Porque no le ha salido todavía la jubilación y están preocupados. Están como un poquito frenadas, eso sí. Y están un poco más lentas y también el temor de la gente es que estuvieran lentas esperando que salga la moratoria, la eliminación de la moratoria y que no se las aprueben. Bueno, eso por lo menos dirección de ANSES, la dirección general, dejó claro que las moratorias van a seguir de la forma que estén iniciadas. Es decir, si están iniciadas por moratoria, van a respetar eso y van a jubilarlos con la moratoria que corresponde y que sigue vigente a la fecha. Excelente. Tenemos un respiro, Eli. O sea, yo creo que no podemos cantar victoria a quienes estamos de acuerdo con la moratoria y queremos que siga. Pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Ojalá prime la cordura y se entienda que nadie está en contra de debatir una reforma previsional. Seguro. Como no estamos en contra de debatir una reforma laboral, ¿es necesaria? Probablemente, sí, hay muchas cosas para debatir. Hay cosas que no funcionan, evidentemente, más si tenemos el 50% de trabajo en negro. Son debates que hay que dar, pero son tan importantes que no lo podemos meter en una ley licuadora que entre todo ahí y que pase, ¿no? Me parece que necesita un debate importante de cara a la ciudadanía, buscando alternativas y soluciones que participen. Bueno, esta es una ley en donde pasaron más de 50 expositores en el Senado, muchos en contra de la ley, de esos expositores, en materia previsional también, ¿no? Fueron a dar esos expositores que son ciudadanos. Muchos de ellos vienen de agrupaciones de jubilados, después hay abogados previsionales, quien estudia la ley o conoce. Y bueno, está muy bien que los senadores y los diputados se nutran de esa información porque es lo que decimos, es lo que escuchamos en la calle. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hoy sigue vigente la moratoria. Así que si estás por cumplir 60 o 65, sigue vigente y va a seguir vigente por lo menos todo el mes de junio. Se espera que el 27 de junio, Eli, se trate en diputados. Él se te iba a preguntar, ¿cuándo se va a tratar en diputados? Bueno, se espera eso. La fecha tentativa es el 27 de junio. Después puede ser de ahí hasta la primera semana de julio. Siempre ahí es donde el Gobierno Nacional, que su ley, comienza a ver con diputados nuevamente. Bueno, vos esto me lo aprobás. Por supuesto, la postura del Gobierno Nacional es que la ley se apruebe como fue a diputados. Claro. No con estas modificaciones del Senado. Así que va a intentar que vuelvan a poner, el Gobierno Nacional va a intentar que se vuelva a poner la eliminación de la moratoria, porque es lo que creen necesario y de los que están convencidos. Por eso lo envían así al proyecto. ¿Cuál es? Yo, eso es importante que decís. Digo, el plan es eliminar la moratoria. En principio sería ese el plan de la ley bases. Ahora, ¿cuál es el plan que va a solucionar eso? Bueno, en realidad no hay. Por lo menos nosotros, yo no veo un plan. Porque en la misma ley... No, pensé que una cosa iba... No, porque vos imagínate... Había una idea superadora, digamos. No, por eso yo digo la importancia de debatirlo el tema. Exacto. ¿No? De la reforma previsional, si se quiere, si ven que el sistema previsional necesita una revisión. De debatirlo, pero debatirlo en serio, con el tiempo necesario, porque son cosas que están muy arraigadas. Hace 20 años que hay moratorias, Eli. Pasaron gobiernos de diferentes signos políticos. Y todos entendieron de la situación real que viven las personas cuando llegan a la edad adulta. Exacto. Y va a seguir de la misma manera. Mira, en la ley bases se vota, se votó de hecho, que eso no cambió, que aquellos empleadores que tengan a sus trabajadores en negros no tienen que pagar multas adicionales al momento de pagar una indemnización. ¿Qué sucedía antes? Bueno, cuando una persona no tenía a su trabajador registrado, cuando se terminaba la relación, o antes el trabajador podía exigirle a su empleador que por favor le pague esos años de aportes en negro y tenía multas por haber infringido esa ley durante ese tiempo de aportes, tener ese trabajador en negro. Bueno, lo que se votó ahora es que todos aquellos trabajadores que estén en negro, los empleadores, le paguen la indemnización, lo echen sin ningún tipo de multa adicional. O sea, es lo mismo, para pasarlo en blanco, ¿no? Es lo mismo tenerlo en blanco que en negro, que al final de esa relación laboral, un empleador que lo tiene en blanco y que pagó todos los años de aportes va a terminar pagando lo mismo al final de esa relación laboral. No tiene una multa adicional como había hasta el miércoles pasado, por tener una persona en esa situación irregular, ¿no? Claro, ilegal. Claro, no hay nada que presione al empleador para cumplir con el empleador. Exacto, entonces, cuando nosotros hoy tenemos los trabajadores que en 20 años o 25, 30, van a ser nuestros adultos mayores. Exacto. Y quienes estén sentados acá, no sé si se vemos nosotros dos, supongo que no, que vendrán otras generaciones en 30 años, bueno, van a estar probablemente discutiendo lo mismo que estamos discutiendo ahora. Eso es terrible. Por eso digo, necesitamos una reforma laboral, una reforma previsional. Nadie está en desacuerdo, pero no se puede tratar así y hay que ver qué consecuencias tiene una y la otra. Porque si vos, en vez de endurecer los controles para que el trabajo sea en blanco, después debatamos si las cargas sociales son muy altas, que acá lo hemos charlado, por qué ese empleador, si es solo cultural o por qué ese empleador lo tiene en negro, si le da o no le da su actividad. Hay un montón de cosas para charlar, debatir y hacer una ley buena para el país. Pero no así. No diciendo esto que vos decís, ¿cuál es el plan superador para esos jubilados futuros? Que no va a ser moratoria, ¿no? De ahora en adelante, exactamente. O sea, en el caso, en el caso, no estoy diciendo que lo hayan quitado, recuerden que aún sigue vigente la moratoria, ¿sí? Pero en el caso de que se apruebe, digamos, la ley bases, así como está, y se quite la moratoria, tampoco hay un plan para, como vos bien decís, dentro de 20 años no estemos discutiendo lo mismo. Exactamente. De que la gente, que hay un 50% de gente que está en negro, de que no hay ningún control al respecto, de que el Estado no hace de policía, como decimos a veces, que debería, ¿no?, de controlar. Quiero decir, si bien hay cosas en que la mano del Estado debería un poco sacarla, hay otras cosas que el Estado es necesario que esté presente y es necesario que esté controlando, porque si no, obviamente, cada cual sea mí, si yo tengo muchísimo dinero, tengo muchos empleados y no hay ningún tipo de control y no hay ningún tipo de castigo, por decirlo de alguna manera, si tengo gente en negro o gente en blanco, ¿cómo va a ver que me va a convencer tener en negro? Sí, porque aparte ni siquiera tiene que ver con una cuestión, bueno, nosotros podemos pedir a empresarios responsables. Ahora, seamos realistas. El empresario o la pyme o el comercio tiene como objetivo ganar dinero y eso está bien, no está mal, no es un delincuente por hacer eso. Absolutamente. Por eso el Estado tiene que estar para regir esas relaciones y equilibrarlas, ¿no? Y ahí es cuando decimos que el Estado debería también dejar de ahogar a las pymes, a las empresas con tanto impuesto y con... Por eso te digo, reforma impositiva también hay que discutirla. Hay que discutirla. Porque acá ponemos en la mesa siempre, ¿no? Claro, no hay que estar ahogados para poder tener un empleado o ahogados para poder tener un negocio. Porque como bien decís, bueno, también es importante que la gente emprenda, que la gente crezca, que la gente haga dinero. Y que genere trabajo de calidad, donde esté tranquilo el empleador, que toma ese empleado y también el empleado tenga sus derechos, ¿no? Hay que tener un país más equilibrado, más racional, pero inevitablemente y en ningún país del mundo esto se da corriendo 100% al Estado, como vos decís, ¿no? El Estado en su medida justa, eficiente, no... Transparente. Exactamente, con transparencia, que la gente decara a la ciudadanía. Pero tiene que haber un marco regulatorio, porque en definitiva es eso, ¿no? La administración pública lo que hace es administrar y lo que hace el Poder Legislativo es sacar esas normas de convivencia necesarias para equilibrar esos sectores que muchas veces son desiguales, ¿no? El trabajador, ante quien le tiene que dar órdenes y le paga un sueldo, obviamente está en una situación desigual. Bueno, quien equilibra un poco esa relación, y lo debe hacer de manera madura y seria, es el Estado. Claro. Bueno, hoy tenemos la moratoria, ¿no? Con tanto que charlamos. Hoy sigue vigente, esperemos a ver qué pasa en los próximos encuentros, les vamos a seguir contando, por supuesto. Obviamente. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Como dice Caro, continúa vigente la moratoria, si usted tiene que tramitarla, puede hacerlo, y si ya la tramitó, no se preocupe que va a salir. Va a salir. Está un poquito lenta ahora, pero va a salir. Pero va a salir. Porque eso no se va a eliminar. Las que ya iniciaron el trámite no se va a eliminar. No se va a eliminar, se va a tomar la moratoria. Exacto. Pase lo que pase en diputados, se va a tomar la moratoria. Alguien me mandó un mensajito, ahora que recuerdo, casi me olvido. Sobre esto, ¿no? Que si bien, no sé si es una pregunta, pero era como un descargo. ¿Por qué una persona que está cobrando una jubilación mínima y tiene una pensión por viudés, no cobra el bono? Y sí. Porque, claro, primero, me decían el descargo dos cosas. No hubiese querido nunca que mi cónyuge falleciera, obviamente. No es grato. Pero, además, luego de eso, cobro la pensión por viudés, pero me sacan el bono porque cobro las dos cosas. Que entre las dos cosas, igual sigo muy bajo. No sé si creo que con respecto a la carácter básica. O sea, imagínate que... Es un poco indignante, digamos, escucharle. Sí, sí, bueno. Esa es una pregunta. El otro día fui a tomar mate con una vecina, que aprovecho para mandarle saludos, porque me reta que nos ve todos los lunes, Josefina. Así que le mando un beso a José. Y ella me decía lo mismo porque tiene la idéntica situación de la que vos me contás. Y encima me decía, no me den el bono a mí, pero mi marido trabajó 30 años. O sea, que ni siquiera él, digamos, en la pensión, pero que es un beneficio generado por el marido que falleció, ni siquiera le dan a él el bono, me decía ella. No reconocen ni en los 30 años de trabajo. Claro, como para adicionarle un bono a la pensión de la persona que laburó toda su vida. Entonces, sí, la realidad es que, como digo siempre, Eli, esto tiene un poco que ver con los números, ¿no? Sí. Con cómo se ve la administración de los recursos del Estado y a dónde se ajusta y a dónde no. Claro. Tiene que ver solamente con eso. ¿Qué es lo mismo por el cual sacan la moratoria? No es solo una cuestión ideológica que tiene algunas veces un componente ideológico de decir, no le damos la posibilidad porque no tienen los 30 años de aportes, sin analizar el motivo de por qué no tienen los 30 años de aportes. Pero para otros también es una cuestión de decir, bueno, tengo que equilibrar los números, voy a pagar menos jubilaciones si no hay moratorias durante muchos años, porque no les doy un beneficio hasta los 65 años, no le doy ni siquiera una pensión universal. Por ende, se retrasa 5 años un montón de jubilaciones que si estuviera vigente la moratoria, el Estado debería pagar. Entonces, también la sacan por una cuestión de números, de ajuste, para que ese Excel cierre. Claro, pero detrás de los números hay gente. Lo que decimos siempre. Hay personas que tienen una situación muy complicada. Exacto. Por el mismo motivo no dan el bono. Porque si... El bono no aumentó, perdón. Sigue igual, sigue igual. El bono sigue firme en 70 de diciembre. Es lo único que en este país, creo, no subió. Es el bono de nuestros jubilados y jubiladas. Pero bueno, por ese mismo motivo solo decidieron darle el bono a quienes tienen la mínima y garantizar un piso que en este momento en junio es de 276 mil pesos. Con el bono incluido. Todos aquellos que con alguna cosa más cobren por encima, que los que tienen una pensión cobran por encima de ese valor, pues bien, cero pesos, no hay bono. Ok. Bueno, hay mucho más para hablar porque tengo otras preguntas, pero bueno, queríamos hablar específicamente de lo que era la ley base, ¿no? Sí, porque es el tema que ven en la tele muchos jubilados y bueno, esperan nuestra explicación que suma un poquito a lo que escuchan en los medios. Y la gente estaba preocupada por esto. Te cuento ahí un secreto. O hasta en una empresa se había armado como un revuelo ahí porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si me faltan tantos años? Nada. Y la gente, la verdad, que se preocupa. Y es preocupante para todos. No solamente para la gente que está por jubilarse, sino para todos. Porque todos en algún momento vamos a llegar a jubilar. Sí, Eli, y la verdad es que algunos hoy tenemos trabajo en blanco, pero suele suceder que en nuestros inicios, nuestros primeros trabajitos, laburitos, digo yo, siempre hay como una cultura de decir, bueno, te tengo un par de años en negro, después vamos viendo. Entonces mucha gente te dice, yo la verdad es que al principio no me aportaban, ahora tengo aportes, pero en su momento no. Y también es difícil porque muchas de esas personas siguen trabajando en esa empresa. ¿Qué van a ir a hacerle? Si es la persona que hoy le da trabajo, ¿le van a ir a hacer lío al empleador? Es una trampa, la verdad. Es un círculo vicioso, parece. Es un círculo sin salida. Por eso digo que eso es lo que de verdad debe debatirse. Nuestros representantes a nivel nacional, que son quienes tienen la potestad, deben debatirlo y quien tiene la herramienta de resolverlo a través de las leyes. En serio, ¿no? Como que quisiera, bueno, no. Bueno, el Estado no va a estar presente en prácticamente nada. Bueno, entonces que no estén. Porque voy a decir... Que no estén nuestros... Que no estén, literalmente. Si no van a cumplir ninguna función. No, es terrible, es terrible. La verdad que sí. Así que bueno, bueno, para cerrar cortito, hoy están cobrando los jubilados, cuyo DNI termina en 5. Ok. Mañana los que terminan en 6. Bien. Y después viene el feriado largo. Atenti. Ay, Dios. Pero los que terminan en 7, que cobran el lunes, un consejito que les doy... Van a cobrar el 11, entonces. Cobrarían el lunes... No, 24. Hoy es 18. El 24. Ah, hoy es 18. Uy, estoy muy perdida. Bueno. Los que tienen fecha el 24, que son los terminación documento en 7. Sí. Solamente ellos, les doy un consejito, prueben mañana 20 de junio, que probablemente ya tengan depositado el dinero. Bien. Porque como siempre digo, los feriados no se trabajan en los bancos y depositan el último día hábil anterior a que tienen que cobrar. Ok. Que es hoy. No, que es mañana. Mañana. Entonces, pueden ir el día de la bandera. Bien. O si quieren, los que ya están medio ahí horcados, pueden acercarse y pueden probar solo los que cobran terminación 7. Terminación 8 van a cobrar el martes que viene. Sí, sí, sí. Sí, que es 25. Y terminación 9, y ahí termina el calendario de la mínima, el 26. O mi árbol es 26. Se les hizo larguito. Se les hizo re largo. Por eso les digo, aunque sea, a los de terminación 7 que cobran el lunes, sepan que probablemente el jueves 20 esté depositado y puedan, quienes se animan a ir por el cajero automático, prueben que van a tener dinero para poder gastar. Y mismo, si tienen que pasar la tarjeta de débito en algún comercio, van a tener el saldo. Acuérdense de mí. Si no, vienen acá a presentarle las quejas a Eli. Claro. No, pero va a estar, va a estar el lunes. Va a estar, va a estar. Vamos a confiar en que va a estar. Claro. Muchísimas gracias. No, por favor, buena semana y feliz día a la bandera. Nosotros vamos a una pequeña pausa.